Pero están desasolvando el río, protegiendo hacia el lado izquierdo y desprotegiendo hacia el lado derecho, haciendo que todo el agua se cargue para este lado y cargándose el agua hacia este lado a nosotros nos va a llegar el agua. Esa es la preocupación que nosotros tenemos, es el miedo a ser parte de la estadística de colonias inundadas de Culiacán y lo que queremos nosotros es, en este documento que estamos presentando, exigimos que a nosotros se nos haga una presentación gráfica y una carta responsiva por escrito de a quién le vamos a ir a reclamar cuando nosotros nos inundemos y perdamos nuestro patrimonio. Ellos dicen que nosotros no vamos a correr ese riesgo, queremos creer que no va a ser así. Y según esta persona está relacionada en los trabajos de allá, no sabemos si son terrenos de él, si está pagando por qué hagan eso ahí, pero creo que esta persona es la que está moviendo el trabajo de allá porque él tiene un predio en ese espacio, en el mero centro de lo que se está rellenando.